15 10 5 4 3 2 1 vamos derecha otro fondo por adentro para izquierda nueve fondo sin más a los 100 derecha 10 el lomo se cierra nueve rápida derecha 10 el lomo se cierra nueve rápida 120 más a los 120 izquierda 93 por adentro quedar y 40 a los 40 derecha 9 se cierra 8 menos rápida derecha 9 se cierra 8 menos rápida 140 a los 140 sube fondo sin dudar y 80 a los 80 el lomo fondo y 120 lomo está a fondo 120 izquierda 84 rápida 30 84 rápida 30 a los 30 derecha 8 menos 120 120 se ve izquierda 110 fondo hasta el letrero verde y 80 más hasta allá está el letrero y de ahí 80 izquierda 97 puede fondo izquierda 97 puede fondo se abre 10 al fin y lomo fondo 120 más a los 120 derecha 82 rápida la derecha es 82 rápida 100 más a los 100 izquierda a fondo y 150 a los 150 lomo poquito por derecha a fondo con derecha para izquierda de nada angosta y 90 para izquierda de nada angosta y 90 a los 90 por izquierda para derecha 9 rápida se cierra 8 angosta con izquierda 8 40 más con izquierda 8 40 izquierda 9 40 más a los 40 sube para derecha 10 en lomo frenando para 40 izquierda 8 menos asfalto izquierda 8 menos asfalto con derecha 8 80 más a los 80 derecha 103 a fondo 103 a fondo para izquierda 92 rápida y 40 sube por izquierda a fondo y 80 el sube por izquierda a fondo 80 a los 80 izquierda 9 tarde se cierra 8 menos lenta en lomo con derecha 83 con derecha 83 para derecha 9 lenta en el árbol 80 más a los 80 lomo por izquierda a fondo 40 a los 40 izquierda 10 a fondo y 40 más a los 40 derecha 9 en lomo rápida 120 izquierda 7 menos tarde izquierda 7 menos tarde 50 derecha 7 menos a los 50 derecha 7 menos y 50 más a los 50 izquierda 9 rápida puede fondo 120 a los 120 lomo por derecha a fondo sin dudar y 100 más a los 100 lomo por derecha lomo izquierda a poco derecha a fondo 120 a los 120 izquierda 8 y 60 izquierda 8 y 60 más a los 60 derecha 9 se cierra 8 rápida derecha 9 se cierra 8 rápida 100 más a los 100 derecha 9 mantén y lomo fondo y lomo fondo con izquierda de nada y 100 más con izquierda de nada 100 a los 100 izquierda 10 fondo se cierra 9 en el rail y lomo poco por derecha a fondo y lomo poco por derecha a fondo 100 más a los 100 derecha 10 se cierra 9 150 a los 150 izquierda 8 menos izquierda 8 menos y sube fondo largo de 100 y 40 más y sube fondo largo de 100 y 40 a los 40 izquierda 10 120 a los 120 derecha 9 en el árbol la derecha es 9 y 80 más y a los 80 sube fondo 30 más a los 30 izquierda 8 menos 100 izquierda 8 menos 100 sube fondo con derecha 10 80 izquierda 9 rápida y 30 a los 30 lomo fondo con izquierda 10 a fondo con izquierda 10 a fondo 80 por derecha a fondo 80 más a los 80 derecha 8 lenta para izquierda 9 y 80 más a los 80 derecha de nada y 60 a los 60 derecha 10 y 40 en el arbusto la derecha 10 y 40 izquierda 9 y 80 más a los 80 izquierda 5 menos tarde que dar izquierda 5 menos tarde que dar 30 más a los 30 derecha 6 se cierra 5 menos se cierra 5 menos para izquierda 7 2 se cierra 6 menos 7 2 se cierra 6 menos 20 20 20 derecha 7 y 20 más derecha 7 20 izquierda 8 menos por adentro 8 menos por adentro para derecha 8 por adentro rápida y 80 más a los 80 semizquierda 8 menos el globo y 100 a los 100 por izquierda para derecha 7 menos por izquierda para derecha 7 menos y 50 más a los 50 sube por izquierda a fondo sin dudar sube por izquierda a fondo sin dudar y 100 izquierda 8 top